Y ahí surge el tema del click, y a qué me refiero con el click, el click es una señal o es un detonante que hace que tú identifiques un sueño y vayas por él, o que te sumes a una causa, o que definas tu propósito o tu misión de vida, o que decidas sacar adelante un proyecto, eso es un click, y el primer capítulo sobre todo habla, no voy a hacer una descripción de los capítulos, de eso incluso ya hablamos en el conversatorio de Instagram, que quedó allí para quien lo quiera mirar en diferido, pero quiero hacer énfasis en este primer capítulo porque hace mayor, pues destaca el tema del click, y entonces decidí arrancar con base en lo que había leído en las entrevistas, por las pistas para que las personas identifiquen sus talentos, porque creo que todo lo hemos vivido, mucho hemos vivido que hemos terminado el bachillerato, la universidad, incluso trabajamos, y no tenemos claro nuestros talentos, no tenemos claro nuestra misión de vida, no tenemos claro para dónde vamos, eso me ha dado yo mucho cuenta, y dije, bueno, si yo puedo dar aportes para eso, o sea, el espectro de lectores potencial es supremamente amplio. Entonces yo ahí pensaba en el networker, pensaba en la persona que quería emprender y que estaba de pronto en un empleo que no disfrutaba, que no lo realizaba, pero que le daba culillo, como en su momento me dio a mí, me hace achi achi emprender, y también pensaba en aquel joven que está teniendo bachillerato, está teniendo universidad, pero como que todavía no se halla, y no sabe para dónde va en la vida, cuál es su brújula, cuál es su norte. Entonces ahí la primera pista es, para identificar tus talentos, es qué disfrutas hacer. No es la única, porque yo recuerdo que cuando estaba Sardino me encantaba jugar futbolito, pero era un petardo jugando, pues, era un retronco jugando, pero me encantaba jugar, no es la única razón, pero es una pista. ¿Qué te encanta hacer? Dos, ¿qué haces bien? ¿Qué se te facilita hacer? ¿Qué haces con una mayor habilidad que sobresale frente a los demás? Tres, ¿qué estarías dispuesto a hacer de por vida hasta el último día de tu vida y que no lo sientas como trabajo del cual un día anheles retirarte? En mi caso particular, donde yo estaba en la Secretaría de Educación, no estaba una actividad de la cual no quisiera retirarme. Luego entonces no estaba viviendo mi centro, no estaba viviendo mi pasión, no estaba viviendo y desarrollando mi talento mayor, no estaba desarrollando mi arte. Entonces, sepa, es una pregunta clave, ¿qué estaría dispuesto a hacer yo de por vida de lo cual no quisiera retirarme? Es más, que yo lo siguiera haciendo con pasión, así no me pagaran. Ese es un interrogante. Yo recuerdo que cuando estaba en la Secretaría de Educación, algunos de ustedes han escuchado esto, pues otros no, el que se escuchó, pues de malas, pero lo escucha una vez más, lo repasa. Además, que hay gente que por primera vez ha estado en este espacio, entonces, pues bacano para ellos. Entonces, yo recuerdo que dentro de mi trabajo que hacían la Secretaría de Educación era hacer una especie de interventoría o seguimiento a proyectos. Teníamos convenios con diferentes entidades de la ciudad que llevaban proyectos a la escuela o la escuela iba a los diferentes escenarios de la ciudad a aprender más allá de los muros de las aulas de clase regulares. Entonces, un día llevamos los chicos a una obra que se llama El cartero de Neruda, de Antonio Escármeta. Entonces, la abogada, hicimos una amistad que estaba al frente del contrato que yo manejaba, ella me dijo, uy, yo veo que tú, bacano porque tú no estás como todo el tiempo en tu cubículo, sino que yo veo que tú sales y haces seguimiento que ama loca, que el Museo de los Niños, que la obra de teatro. Cuando tengo una obra de teatro y me puedes invitar, me invitas. Yo dije, listo, yo te invito cuando pasen el cartero de Neruda. Entonces, la invité y nos fuimos a ver el cartero de Neruda ahí en el Teatro La Baranda, Fundación Teatro La Baranda. Entonces, en la obra, palabras más, palabras menos, Neruda le dice al cartero que si la muerte lo ha de sorprender, que lo sorprenda escribiendo, que lo sorprenda en su pasión. Entonces, Sotoboshe, esta chica me dijo, qué horror, si sigo como voy, la muerte me va a sorprender haciendo contratos. O sea, que ella no estaba vibrando en su pasión. Tenía que replantearse. Bien, entonces, preguntando por los clics, le preguntamos justamente a Papá Jaime Jaramillo, ¿cuál fue tu clic? Y él nos contó, era la Navidad del año 1973, yo iba en mi automóvil por una avenida de Bogotá, cuando yo alcanzo a ver que una niña se lanza a la calle a recoger una caja de una muñeca que se ha caído de un automóvil, no se da cuenta y en ese momento una tractomula la arrolla completamente y muere, hizo facto. Y me di cuenta que la caja de la muñeca estaba vacía. O sea, murió literalmente por una caja vacía. A mí eso me hizo clic. Y entonces, decidí un día vestirme de Papá Noel, comprar 100 regalos de a peso, en esa época pues valía más el peso, obviamente. Y entonces lo voy a llevar a estos chicos de la calle. Entonces, hizo Papá Noel y empezó a llevarlo, porque ese día más chicos llegaron en el momento por lo de la nena y tal. Entonces, ese día llegó con el sulfate de Papá Noel, con los regalos y empezó a entregar regalos. Uno de ellos le dijo, oiga Cucho, ¿usted es Papá Noel y esos regalos son para nosotros? Y dije, claro, así es. Entonces, dice Papá Jaime que el pelado pegó un chiflío y brotaron de la tierra decenas de niños. Surgieron más niños que regalos, que yo no tenía ni idea que vivían en las alcantarillas de Bogotá. Dice él que uno de los chicos, Raulito, se trepó a los hombros de Papá Jaime y cuando menos pensó, él tenía sangre en su mejilla y era fruto de una herida que tiene el niño porque una rata lo había herido. Una rata estaba comiendo en la cara del niño y él soñó en ese momento tener una cara nueva para Raulito y lo logró. Y ahí nació la idea de la fundación Niños de los Santos. Ya tiene un alcance social, un impacto tremendo, mundial. Él fue premio mundial de paz que lo recibió junto con la madre Teresa de Calcueta en su momento. Y tiene otros premios de excelencia en liderazgo y tiene su instituto de liderazgo, en fin. Y recuerdo un clic de Antonio Romero. Antonio Romero es el dueño de la empresa Arte y Pasión Café. Y entonces dije, bueno, ¿cuál fue tu clic, Antonio? Entonces dice Antonio, un día trabajando en un reconocido restaurante de Bogotá, uno de los clientes que apreciaba y reconocía mi trabajo me dice, Antonio, ¿cuándo vas a abrir tu negocio? Y Antonio dije, no, yo no me he pensado en eso. Pues de ahora en adelante ponle una fecha a tu negocio y ve pensando en el sistema de negocio que vas a montar. Me dijo, ese fue mi clic. Ese cliente hizo que yo pensara en abrir mi propio negocio y le pusiera fecha. Y no solamente abrió su propio negocio de Arte y Pasión Café, sino que quedó una fundación llamada Concordia para la Paz, donde trabaja con población vulnerable. Es más, él trae hijos de caficultores, los entrena para que ellos vayan a sus territorios y hagan emprendimiento. Esos son clínicos. Gracias por ver el video.